Voy a tomar el camino equivocado, voy a salirme de la trayectoria Voy a meterme en líos, jugar con fuego, incumplir las normas Voy a seguir tu senda peligrosa, voy a entender la mecha Voy a volverme loca, vestirme de fiesta y perder la cuenta Voy a salir a buscarte, voy a salir a buscarte Que hoy las estrellas se ven más brillantes Y es que siento como que toda mi vida Me hubiera estado conduciendo a este preciso momento Y es que siento como que toda mi vida Me hubiera estado conduciendo a este preciso momento Estoy constantemente a punto de intentar desacredir Estoy constantemente a punto de intentarlo Para que siempre me tengas presente Voy a aceptar cada noche muy fuerte Siempre que cierro los ojos entra mucho miedo de no volver a verte Voy a salir a buscarte Voy a salir a buscarte Que hoy las estrellas se ven más brillantes Que hoy las estrellas están de mi parte Y es que siento como que toda mi vida Y es que siento como que toda mi vida Me hubiera estado conduciendo a este preciso momento A este preciso momento A este preciso momento